Gente, estamos en un momento muy particular, todos en casa. Voy a grabar desde mi lugar, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida, no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Y eso, de durar y transcurrir, no, no, padre, yo, hombre, soy mío, porque no es lo mismo que vivir, honrar y la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir, honrar en la vida. Hay tanta pequeña humanidad, y nuestra tonta humanidad, necesidad. Merecer la vida, es seguirse vertical, más allá del mal, de las caídas, es igual que darle a la verdad, y a nuestra propia libertad. Merecer la vida, no siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir, Merecer la vida, no siempre quiere sugerir, 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 no siempre quiere suger